Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que a su buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Se toma la foto respectiva de los árbitros del partido, ya con las medallas, todos felices, contentos, ya va a comenzar la premiación a la selección mexicana. Esa foto, compañeros, compañeros, esa foto podría reflejarlo en que llegas para la presentación del trabajo final, y no has hecho nada durante todo el proceso del trabajo. Como la exposición, la exposición del colegio, la típica, ahora no es así. Claro, nada más. Bueno, ahí están premiando a los futbolistas mexicanos, ahí se acercan, llegan a Tanto Santos, Funes Mori, de mal partido Funes Mori. Malísimo lo de Funes Mori, yo lo vi jugar mejor en la liga mexicana. ¿Qué pasará en estos momentos por la cabeza del Tata? Dirá, ¿el Fueño le hubiese encajado mejor? No, no. ¿Qué cosa se habrá pasando en realidad? No, no, acá significa de equipo, sino de jugadores. Acá significa que Tata, o sea, no hay idea, ¿no? ¿Cómo te va a superar un equipo que tiene menos tiempo de trabajo que tú, no? ¿Cómo te va a superar un equipo que tiene jugadores con menos de...? Y la base es la base de la Copa de Oro del 2019, es la base de la Copa de Oro del 2019, ojo con eso. Yo creo que se huele a algo Tata, yo creo que se huele a algo, y como se maneja la prensa mexicana, lo van a crucificar. Es más, ya lo están, creo que ya lo están crucificando. Sí, es que este equipo no puede defender de esa manera, ha hecho un partido totalmente malo, horrendo, este partido al menos. Ojo que no estoy diciendo la Copa de Oro, este partido está final. Este partido no ha sido, no lo han afrontado, parece, parecer a México como una final, sinceramente. Muy bajo rendimiento, ¿sabes? Que defienda mal, lo entendí a Estados Unidos, porque defienda mal México. Que defienda mal México. Que defienda mal México. Que defienda mal México, para dar la vuelta a la institución. Eso es lo más preocupante de ellos. Sí. Bueno, van a premiar a Estados Unidos. Van a premiar a Estados Unidos, en este momento es el ganador. Creo que, por poquitas diferencias, ha sido mejor. Ha sido, bueno, contundente en la pelota de línea que ha tenido. Y ahí comienzan las premiaciones, ahí están con la... Con las camaritas. Con la GoPro, no es cierto Manuel. Con la GoPro, así es. Pasan ahí lo más rápido. Así es. Ahí están. Los bolistas siendo premiados. Mucho, mucho que recapacitar, mucho que pensar en la sección mexicana. Mucho que replantear. Yo creo que la tienen clara. Los de Estados Unidos, así es clara. Yo creo que la tienen clara. Ahora, con lo que se le va a venir a México, con el equipo que se le va a venir a los Juegos Olímpicos a México, yo creo que tendrían que replantear bien y armar un mejor equipo. De verdad. Y mira, Estados Unidos también tiene muchas cosas que mejorar, pero tiene el futuro. Tiene bastante futuro. México también lo tiene, pero tiene que mejorar muchísimo. Como lo comentamos al principio, compañeros, más allá de lo que podrá ser el Mundial de Qatar, este equipo de Estados Unidos también se prepara para su Mundial 2026. Así que la mayoría de estos chicos tienen 18, 23, 25 años sobrados pueden llegar a este Mundial. Sí, sí, sí. Está pensando en grande y creo que esta copa de hoy es un envío anímico. Es un envío que le da bien muy bien a Estados Unidos. Le da bien muy bien para seguir trabajando, para seguir fortaleciéndose, para seguir creciendo, para seguir evolucionando. En medio de estar pensando y cambiarse de confederación, en medio de estar pensando en el quinto partido, deben pensar, deben mentalizarse que ganarle a Terminidad y Tobago no los hace mejor equipo. Los hace mejor equipo. Y empatar a Terminidad y Tobago. Los hace mejor equipo. Organizar bien sus canteras, organizar bien sus equipos. Exigirle un trabajo más coherente al Tata. A ver, en las próximas horas, ¿cuál puede ser la novedad de México? La salida del Tata. ¿Qué cosas podrían venirse? Porque la prensa mexicana es muy dura. Es muy dura. Hay que decirlo así. Y vamos a ver de qué forma se logra... Ahora, una cosa es perder. Hay diferentes maneras de perder. Hay diferentes maneras de perder y creo que... Sí, acá ha dejado una muy mala imagen. Así es. Los fuegos. Cerca del estrado. Arriola, entonces el capitán del elenco de Estados Unidos. Es el que va a recibir ya la Copa Oro de manos de Gian Infantino. El presidente de la FIFA. Dentro del polo, Estados Unidos campeón de oro 2020. Va a alzar la Copa Arriola. Amigos, esto es fútbol. También esto es fútbol, señores y señores. Porque Estados Unidos es campeón de la Copa Oro 2021. Ahí alza el trofeo preciado. El equipo dirigido por Geralter. El capitán. Nada más y nada menos que Arriola. Alza el título de campeón de la Copa Oro. Estados Unidos es el campeón y suma su sexta corona en esta edición de Copa Oro, compañeros. Compañeros, compañeros. Algo rapidito, nada más en particular. Veíamos ahí la bota de oro, obviamente que no se entregó. No es ni uno de los finalistas. Y la bota de oro termina siendo para un qatarí. Para Almohys Ali. Que hizo cuatro goles en esta presente campaña. Almohys Ali. Que juega en el Andual SC de la Liga de Fútbol de Qatar. Que anotó cuatro goles en esta presente edición. Y la bota, a ver, en instantes les confirmo, a ver, la bota de plata para lo que es este torneo. Es Abdul. A ver, Abdulaliz, Abdulaliz. Señor, o sea, lo que me está diciendo es que la bota de oro y la bota de plata de la Copa Oro 2021 es para los qatarí. Así es, así es. O sea, qatarí es el que ha vistido más goles en esta Copa. Y la bota de bronce es para Kailarín de Canadá. De tres con tres goles. Que hubo un empate en realidad, no como Berín Pineda. Pero con el tema de las asistencias termina siendo el canadiense la bota de bronce. Pero en este caso no van a entregar el rote de bronce. Solo se entregan a los mejores. Bueno, ha evolucionado entonces qatar. Y lo hemos mostrado en esta Copa Oro. Bueno, señoras y señores. Ha sido un gusto llevarles esta gran final de la Copa Oro 2021 a Estados Unidos. Justo campeón. Ha derrotado el equipo mexicano por 1 a 0. Gracias a Diego Ángel, a Jover, a George Paiva, a Sebastián, a Rihanna Alemán. A toda la gente que nos ha acompañado el día de hoy en esta gran transmisión de 10 horas. De 10 horas. Y bueno, finalmente el equipo de Estados Unidos se coronó campeón. Palabras finales, Manuel Trujillo. Nada deja conclusiones muy claras, ¿no? México preocupa y Estados Unidos mucho que sumar. ¡Golazo! ¡Golazo infernal! ¡Impresionante de Yo! ¡Ya ha venido Santo Yovani! ¡Tantas veces te pedí una desgraciada! ¡Tantas veces!